Estamos haciendo una investigación a fondo, seria, vamos avanzando. Se cometió el error de ocultar la verdad y de desaparecer pruebas. Y de implantar, imponer lo que se llamó pacto de silencio. Entonces, todo eso lo estamos enfrentando y hemos avanzado bastante. Ayer se tuvo una reunión con los padres, con los abogados, los padres de los muchachos desaparecidos, las madres, con los abogados, los asesores y me había comprometido a entregar toda la información. Tenemos diferencias. Entonces, ellos insisten de que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso, porque el Ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho en esclarecer estos casos. Lamentable caso de Ayotzinapa. Hoy vamos a entregar, porque ellos no quisieron recibir el informe ayer. Nosotros queremos que se conozca el informe, porque me entregaron un escrito pidiéndome información, sobre todo de documentos que supuestamente el Ejército no ha entregado. Y pedí al secretario de la Defensa un informe detallado que me entregó y ellos no quisieron recibir ese informe ayer. El abogado salió a decir, desde luego respeto su punto de vista, no lo comparto, de que lo que se le dijo aquí fue algo muy similar a la llamada verdad histórica. Creo que exageró o se confundió, porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y hablamos con la verdad. Entonces, como no quisieron recibir el informe, porque es una carta mía que quiero que se conozca, es más, ponla la carta, más el informe de la Secretaría de la Defensa sobre los documentos que ellos sostienen que no ha querido entregar la Secretaría de la Defensa, más todas las grabaciones o textos que entregó el Gobierno a Estados Unidos y una relatoría del trabajo que está haciendo la Fiscalía Especial. y todo esto lo vamos a subir, porque me llamó la atención también, ¿por qué no lo recibieron? Y a mí me interesa que las madres, los padres conozcan todos los documentos, porque no le tengo mucha confianza a los intermediarios, con todo respeto. Sí, ya lo dije ahora y no comparto ese punto de vista, es que no lo escuchó él. Pero esta es la carta de ayer. Dice, de conformidad con la reunión que sostuvimos con ustedes, madres y padres de familia de los jóvenes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, con la presencia de sus abogados y asesores, y en respuesta a su solicitud del día 20 de septiembre, les comunico lo siguiente. Uno, hoy se les entregará un informe que pedí al general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, sobre los documentos que ustedes están solicitando. En dicho informe se explica cuántas fojas y expedientes han sido entregados. Asimismo, se reitera el compromiso de continuar la búsqueda de otros escritos para no dejar ninguna duda sobre el manejo transparente y el recto proceder de esta institución del Estado mexicano. Pero les estoy anexando el informe del secretario de la Defensa, que va a estar ya disponible en la página del gobierno, abierto a todos. Es que Radio Fórmula quiere noticias rápidas, pero para que no haya distorsiones, no haya manipulación, porque ahí en Radio Fórmula manipulan mucho, con todo respeto. No tú, sino los conductores por instrucciones de los directivos. Y no digo mentiras. Dos, hoy también se les entregarán todas las grabaciones proporcionadas por el gobierno de Estados Unidos vinculadas directa o indirectamente con el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Todo. Esto va a estar también disponible. Público. Las grabaciones. Sí. Son. ¿Cómo son? Mensajes. Lo que mandaron, pues. Todo. Sí, lo que mandaron. ¿Cómo? Ah, pues, de todas maneras. Para que tengamos todos la información. Tres. Considero de especial interés el que ustedes conozcan la primera versión o relatoría que hemos elaborado de manera conjunta en el gobierno que represento para ir formulando una idea que complementada y sustentada con pruebas nos lleve a un mayor acercamiento a lo que realmente sucedió la noche del día 26 de septiembre de 2014 y los días posteriores. Por supuesto, dicha versión se aleja de la llamada verdad histórica. que es lo que dijo el abogado, que lo que está aquí en la relatoría es muy cercana a la versión de la verdad histórica. Entonces, ustedes van a leer la verdad histórica, seguramente está, y van a conocer la relatoría que nosotros presentamos ayer y ustedes todos van a tener elementos para tener un criterio. Lo que no queremos es ocultar ninguna información, porque si no se cae en la manipulación. Cuatro, reitero el compromiso de seguir conduciendo los trabajos de investigación hasta encontrar a los jóvenes desaparecidos, para lo cual seguiremos trabajando en coordinación con la Fiscalía Especial y la Fiscalía General de la República. Por último, les manifiesto que mantengo convicciones y principios que es lo que estimo más importante en mi vida y que nunca jamás traicionaré la confianza de ustedes y del pueblo de México. Entonces, esta carta con el informe de la defensa, con los mensajes del gobierno de Estados Unidos, con la relatoría, se van a subir hoy a la página del gobierno y vamos desde luego a continuar la investigación y abiertos al diálogo siempre, por lo que me preguntaba la compañera de Radio Fórmula. 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 Fórmula.